hola hola qué tal guay qué pana y cuna bienvenidos a reto animado número 5 vamos a hacer en unos en escala de unos por ejemplo si ven este gráfico de aquí pues aquí está 1 2 3 4 5 6 cada uno corresponde a un dibujo y esta es la línea de tiempo entonces digamos que de 7 a 8 hay una escala hay un tiempo prolongado de 89 y otro tiempo prolongado y así y cuando los dibujos están más cerca uno del otro pues el tiempo es más corto es más rápido y entonces vamos a ver qué propongo hacer vamos a hacer un ciclo de caminado miren es de este personaje va caminando así y miren estiras estira la pierna estira todo el cuerpo para atrás la cabeza miren qué bonito es tiene un ciclo también en lo que arma el el ciclo mire del o sea la línea el arco de la mano eso tendrían que armar ustedes también en los arcos si miren es bien fluido bien bonito y está en unos este es en uno es es un un dibujo hecho en uno miren se ve bien bonito bien elegante fíjense cuando se demora el tiempo por ejemplo de 25 26 ahí es cuando se pausa un poco sea le das un poco de pausa cuando lo estés dibujando si este ciclo es muy chévere de ponerlo en práctica ok entonces los dejo miren esta pose de aquí de la última es la última pose de acá y entonces cuando ya esté a punto de de hacer el brinco pues le dan la pose la 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 del principio al final y ahí puede seguir el ciclo ok y ahí cuando le lancen un loop pueden ver más fluido si ahí está bueno espero que hagan este reto animado y copien cada dibujo yo les voy a dejar ahorita vamos a ver una aquí están los dibujos una dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez once dos uno veintidós veintidós ahí se ve cómo aplica el peso miren miren el pie cuatro veinticinco si ahí se ve el peso que aplica pueden utilizar el arco miren aquí cómo es este se dobla con con este si se dobla ahí y otra vez vuelve está muy bien muy bien realizado este este ciclo y ahí se estrecha y pues ahí cambio de pie listo amigos entonces los dejo con este reto animado espero que se diviertan haciéndolo y nos vemos en la siguiente